La cerecita del pastel con ustedes esta noche. Bueno, esta noche, este día está madrugada a la hora que me veas en la web y obviamente a la hora que me leas en Revista Mariela, mi querido Miguel. Mariela, hoy día me levanté y dije, oye, es un día especial porque es la primera vez que no soy yo el que te entrevista, sino tú. Es la primera entrevista. No me toques. Es la primera entrevista. Estás con las manos sudadas. No, mi amor. A ver, sí, bueno. Estoy nervioso, estoy nervioso porque es la primera vez que tú me entrevistas. Pero no. Yo siempre te entrevisto, tú nunca me has entrevisto. Yo en la radio te he entrevistado, pues, ¿te acuerdas? No, 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 hemos conversado. Hemos conversado, es la primera vez que oficialmente Mariela Viteri y ahora yo sí puedo morir en paz. Mariela Viteri me entrevista. Mariela, me lo pongo. Grabe esto que queda en la historia. Grabe esto que por favor. Aquí lo simplemente es. Oye, baby, cuéntame, Cerecita, ¿por qué? ¿De dónde te salió el tema de la Cerecita del pastel? Mira, todo fue un día y te lo voy a contar muy bien, muy bien. En serio, no es que yo dije, voy a tener ahorita la Cerecita. No, todo fue porque no tenía notas en un momento. Uy, está hecho un dandy, baby. Aquí está la Cerecita. De aquí salen las Cerezas. Esto pare. Uy, Marielita, si pariera. Marielita, escúchame. Ya, a ver. No tenía notas. Ya. Un día que estaba cero en notas, nadie se peleaba con nadie. Qué desastre. No habían escándalos. Yo decía, Dios, ¿qué hago? Llegaba mis excompañeros, Paola Maya. Yo tengo lo pepa. Es tanto. Todo esto era al aire, ¿no? Yo, el cuy, yo tengo esta nota. David Reynoso regresó, dice, ¿cuánto? Chuta, otra nota pepa. Gabriela Guzmán. Bueno, ya demás, no se pierda esto que sí es lo pepa. Y yo tenía una nota hueso ahí de alguien hueso, que no voy a decir quién porque se me resiente. En todo caso. Dios mío. En todo caso. Comente, comente la cereza. En todo caso, digo, yo no tengo notas pepas. Yo tengo la cerecita del pastel. Y nombré mi nota. Y esa nota fue la que más pegó en el programa. Por haberla vendido. Con eso que me salió. Me acuerdo que yo tenía una camisa roja. O sea, hashtag la cerecita del pastel. Te lo juro. Me acuerdo que yo tenía una camisa roja. ¿De dónde sacaste? ¿Tu mamá hace postres? Nadie hace nada. Yo soy un postre. Yo soy un postre. Mi mamá no hace nada de postre. Oye, yo me acuerdo que yo lo dije. Tengo una nota del color de mi camisa. Era roja. Era roja, pues. Dije, tengo la cerecita del pastel. Desde ahí la gente, ah, la cerecita del pastel. Desde ahí me quedé con eso. Yo no pensé que la gente estaba tan pendiente de lo que yo digo. Por eso a veces digo que el poder de la televisión es mágico. Uno no sabe lo que dice y eso puede marcar la diferencia. ¿Y qué crees que marcó la diferencia en tu caso, Miguelín? ¿Te puedes meter la cerecita, por favor? Mira, ajá, qué rico. De una. Se las come todas. Lo aprendí de ti. A comérmelas todas. No, mi amor, a hacer de una. Poco a poco. A hacer de una. ¿De una en qué? En tus preguntas. Ah, ya, muy bien, perfecto. Mi amor, ok. ¿De dónde, de dónde, cómo fue tu proceso, tu evolución? ¿Cómo te viste? ¿Cómo así eres como él? Mira, como te lo contaba antes, siempre fue para mí una limitante el peso, mi personalidad. En anteriores trabajos capaz que no me sentía tan yo. Y llegó el momento en Canal 1 en donde yo dije, bueno, llegó el momento de ser yo y... Te dejaron ser tú. Y me dejaron ser yo. ¿Y eso te gusta? Me encanta, me encanta porque es lo que hago y a la gente le gusta. La cerecita no es una cereza pequeña, o sea, es una cereza gorda. Una cereza gorda, bastante rellena, que está cargada de tantos sueños, o sea... Yo me acuerdo alguna vez que te entrevisté en la radio, que estabas conmigo en la radio, porque siempre vas a la radio, tú me dijiste, Mariela, yo voy a llegar a un canal internacional. Me dijiste Univisión. Claro. ¿Ok? Y lo sigo diciendo. ¿Dónde está el gordo y la flaca? Por supuesto. Con un programa de farándulo que ha durado mucho tiempo. El gordo y la flaca. Bueno, pero cuando llegue yo, chau el gordo y la flaca. Lo sacas al gordo. Llegó la cerecita. Chau el gordo y la flaca, claro. Llegó Miguel. Con el perdón de Raúl, ojalá cuando veas tu revista, Raúl, no te resientas, pero llegó tu competencia, en todo caso ya no sería en Univisión, sino en Telemundo, que es la competencia. Ah, claro, es la competencia. Claro, me tendrán allá. Claro, y así lo piensas, así te has proyectado desde chiquito. A los cinco años, me acuerdo en el jardín, yo decía que iba a trabajar en televisión. ¿Cómo lo decías? Como yo era, ni siquiera lo decía, porque era tímido, no podía decirlo. ¿Te tragaste la cereza, amor? Todavía siento que estás molleando. Espérate, ya hay. O tienes chicle. No, es la cereza. Ah, ya, traga, traga. Ay, no se puede tragar su cereza. Ya, es que era otra cereza. La cereza no se puede tragar otra cereza. No sé caníbal. No, no. No sé canibalizar. Claro, imagínate. Perfecto. Oye, Mari, entonces, yo decía a los cinco años, pero como era tan tímido, era tan tímido que yo no podía ni saludar, era súper, súper, súper tímido. ¿Nunca has bajado de peso? Nunca. Jamás. Aunque en algún momento, en algún canal, sí me dijeron que no podía seguir gordo y que me sacaban de pantalla. Ya, ¿y? Me fui. ¿Te fuiste? Me renuncié en ese momento. Ah, ¿tú renunciaste? Por supuesto. No te sacaron. No, yo dije no. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque amo ser gordos. Ya. Ah, tú amas ser gordos. Yo amo ser gordos. Claro que por salud necesito bajar, o sea, necesito, tengo un problemilla. ¿Y gustas también siendo gordos? De ley. De ley. Tú sabes que los gorditos tenemos lo nuestro. Ah, hay más admiración ahora que eres famoso. No, mira, tú dime. ¿Me siguen haciendo bullying o no? Ya, o no, pues esa gente que me hace bullying, ahorita soy su íntimo, su amigo. Ah, me río nada más. Ah, claro, pero no los quieres. Mejor es tener de lejos a esa gente. Ya, pero tú eres el típico que quieres y no quieres, Miguel. Yo sí. Es que yo cuando amo, amo. Por eso te amo. Sí, mi amor. Pero te amo. Tú tienes mi nombre, entonces ¿qué lo tienes? En el corazón. Ok. Cuando amo, amo. Pero no solamente el mío. El de Constanza, ¿dónde lo tienes? El de Constanza, del otro lado del corazón. Ahí está. El de María, ¿dónde lo tienes? En el corazón. También, por ahí, en un ladito están todas. María Fernanda Ríos. También. Estoy nombrando a los preferidos. Pero estás nombrando a gente top. Solo gente top. No cualquiera puede estar aquí. No cualquiera puede ser. Qué elitista que eres. Yo sí, desde siempre. Yo me acuerdo que en la escuela y en el colegio. Yo te incluyo, mentira. Qué raro. Y en el colegio me llevaba solamente con niñas guapas. O sea, solamente tenían que ser guapas y rubias para ver. Ah, ok. Pero yo era tímido igual. O sea, era tímido. Pero con razón. ¿Te hacían bullying, pues? O sea, estaba... Pero eso fue ya en el colegio. Ah, ya en el colegio. Claro, en el colegio. Ok, lo que te llevaste. En la escuela ya ahí se era bien callado. Es que todo fue una evolución. Fue como que cuando ya dices, para y ya quiero ser... ¿Y cuál fue tu primer casting? ¿Cómo llegaste? Llegué en Gama. Me acuerdo. Ahí fue mi primer programa en Gama hace... Fue a los 19 años. Tengo 28 ya. O sea, sentí en Piscis. ¡Guau! Ya has pasado algún tiempo en la tele. Claro. Claro. Entonces fue y me acuerdo que Marían llegaba y para mí siempre yo soñaba con trabajar con esa mujer. Y decía, Dios mío, algún día, Marían, 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 Marían. Y la tenía ya aquí. Creo que la traje tanto que llegó a Gama. O sea, ¿cómo Marían va a llegar a Gama? Si Marían estaba perfecta. Yo hacía prácticas en un concurso de belleza en Gama Visión. Ajá. Y yo era un chico que llegaba a poner zapatos y vestir. No se ve nada, no. No, tranquila. A mí me dice que se ve más rating, tranquila. Que se alboroten las redes sociales. Oye, entonces llegaba y yo decía... Qué bueno que son las cerezas. Son deliciosas. Tienen como un centro líquido que te ponen... Peppa, bueno, y entonces... Entonces llegó Marían. Yo digo, Dios mío, Marían, Marían, Marían. Me metí al baño y decía, no hablo, no hablo, no hablo. Yo quería hablar con el productor. Hasta que mi ex jefa, él habló con el Che Vera, que en esa época era el productor, y le dijo, tú que eres un chismoso, yo tengo a la persona indicada. Porque yo hacía el relajillo. El verdadero. Yo hacía el relajillo, en esa oficina, hacía el relajillo. Coge Mariela, me entrevisto con él. Yo no sé qué cara le debe haber puesto que el señor me dijo, ya. Tranquilo. Tranquilo. Ya vas a obtener lo que quieres. Tranquilo, porque yo decía, no me importa, así no salga mi cara. Yo quiero hacer notas, no importa si no me pone... No importa si yo no salgo en el programa. Yo lo que quiero es hacer notas, tener el micrófono y entrevistar. O sea, yo así fui. Le dije, señor, yo nunca he hecho notas, pero deme la oportunidad. Le dije, por favor, se lo ruego. O sea, era mi oportunidad. Mira, es más, antes de irme, recuerdo que me encerré en el baño como dos horas. Y mira que la vida me lo puso en el camino, porque ese día yo no quería reunirme con él. Yo ya no quería ir. Y él va al baño y me encuentra. Y me dice, ¿gordo, hasta qué hora? Porque ya le habían hablado de mí. Y yo estaba ahí pensando, no, no voy, no voy, sí voy, no voy, ¿qué hago? Pero es que a veces como que se te va la valentía, ¿no? A veces como que te da la caracaquera y te hache a chi. Y no quería. Y no quería. Como que te daba y digo, no, 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 mejor no. Sí, mejor no. Mejor pongo mi casa. Y me dedico a otra cosa, porque ahí estaba en la posibilidad de estudiar leyes, que era la otra opción, o estudiar televisión. Por mi lengua, porque mi lengua es larga. Entonces yo dije, ¿será? Pero hablé con él y ese día me dijo que ya estaba contratado y que quería ver dos reportajes míos. Y ahí gustaron, y ahí me quedé. Y ahí fue pues toda la historia con Marián, de ahí estuve en la plena. Pero cuando tú haces ebullición, por decirlo de alguna manera, es cuando te juntas con el Cuy. Exacto. Es cuando la gente dice, qué lindos, qué lindos, porque antes pues eras un gran reportero. Pero hasta ahí no más. Claro. O sea, era un gran reportero, todo bacán, pero no tenía esa popularidad. Claro. Es la palabra. Y cómo, pero yo sí noté tu popularidad, porque tú fuiste a un evento de Radio Fuerza de Revista Amarela en el Malecón, que lo hicimos ahí en el MAC. Y cuando tú saliste y yo te presenté, la gente te aplaudió muchísimo. Yo me fuiste dos años. Claro. Que tú te fuiste bravo conmigo porque yo no me dejé hacer la... No, yo no me fui bravo conmigo. ¿Alguien se fue bravo? El Cuy se fue bravo. Ay, ahí está. Porque no me dejé hacer el escaneo, pues. Yo quería hacer el escaneo. El paneo y los nudos, no, no, no. Es que él sí entiende los nudos. Pero a mí sí me lo dijo tranquila. Ah, sí. Yo sí lo dije tranquila. No, sí, sí, sí. Es que fue a mí. Sí, claro. El Queenie se acercó porque sabía que igual tú eras mintis. Y bueno, entonces... Pero ahí tú tenías mucha popularidad porque tú saliste a Tarima, cuando yo estaba llegando, yo dije, ¡Miguel Sadeño! ¡Y bravo! La Cerecita. No sé si la Cerecita ya en esa época... Ya, ya estaba. Ya estaba. Pero la gente... O sea, pero cuando te juntas, ahí comenzaron con el segmento. Cuando te juntas, es impresionante cómo despegas. Claro, o sea, fue ese momento. Y sabes que debo también agradecer a la parodia de David Reynoso. O sea, creo que esa parodia que nos hicieron a mí llegó... Es que la parodia que me hicieron con Mauricio, a mí me imitan. Ah, claro. Así como te imitaba como Marbella, claro, a mí me imitó con el Cuyo. Entonces, este momento ya no solo me habían... Mira, mira la risa de Ronnie. La risa algunas veces, ¿no? Ya me veían los domingos. Había gente que en la calle me decía, Miguel, yo te vi el domingo. Digo, eso no soy, ya es mi parodia. O sea, no soy yo el que sale los domingos. Yo soy el verdadero, este es mi parodia. Por si acaso no es simplemente Miguel, esa no soy yo. Yo soy simplemente Mariela. No, a ver bien. Es la fracera, es el parodia. Yo lo hice por un tiempo nada más ese segmento. Oye, pero de todas maneras, ¿qué fue lo que...? Una vez que me dijiste sí, lo hice como 40. Pero bueno, aproveché. Me encantó, me encantó. Bueno, pero claro, fue una etapa, ¿no? Pero fue una etapa que ya terminó. Me encantó, me encantó. Sí, te gustó. ¿Pero por qué te gustó? Por la pregunta de Indicletas. Por ti, por ti. No, lo haré por ti, porque te quiero, porque tú me dejas como algo caliental. Porque como es, yo quiero ser como tú. No, tiene otro feeling. Señor, yo quiero ser como tú. Démonos una vuelta. Dale, no, a ver, ¿cómo son tus vueltas? No, pues tú me enseñaste. No, pues yo te enseñé. Que era yapa, yapa. Esa era la mía, obvio. No, pero date la vuelta completa para que te vea también por detrás. Un, dos, espérate. Déjame. Ya, alzarte los pantalones. Déjame alzarme para que se vea todo bien. Ahora sí, vamos, dale. Yapa, 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 yapa. ¡Uh! Curicura. Curicura. Oye, me encanta. Te sientes, te muera. Me encanta, me encanta. Ya lo hice con tu permiso. Pero, 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 ¿te queda bien darte la vuelta? Obvio. ¡No! O sea. Siempre. Siempre es bueno darse la vuelta cuando te encuentras con personas que te hacen preguntas indiscretas y tienes que darte la vuelta. Amo darme la vuelta. No, yo no sé. Adelante de esas personas. Yo no sé, yo no sé. ¿Y a ti te gusta darte la vuelta? Yo no sé. ¿A ti te gusta darte la vuelta? A mí me encanta también. ¿Cómo te explico? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué amor! Comencé a sudar. Ahorita sí ya las preguntas como... ¡Esto es simplemente, Mariela, señores! ¡Esto es! Mejor comamos cerezas, digamos con las cerezas del pastel. ¡Llegó el momento! No, llegó el... ¡Por favor! Ya, estaba esperando. Esta yo decía, está muy tranquila, Mariela. Algo falta, algo falta. Algo falta, falta la metida de pata. ¿Dónde quieres llegar, gordo? Quiero llegar a la... Quiero llegar a ver... Uy, esa pregunta. Claro, o sea, es una pregunta que realmente nos planteamos. No nos planteamos eso, ¿sabes? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres ganar? Ah, hablando... ¿Con quién te quieres casar? A ver, ya contestado... Por partes, por partes. ¿Quieres ser cantante después? No, no canto en el baño. No, no, no. Quiero tener mi propia espacio en donde totalmente se... Yo creo que es lo que se va a venir. Ya lo siento, o sea, siento que ya... Que estoy a tan pocos... A tan pocos... Meses. Meses. Un programa para ti. Claro, un programa para mí en donde... En donde la gente consuma esa cereza, pero así... Minuto tras minuto. Minuto tras minuto, claro. Minuto tras minuto, o sea, que sea la cereza del pueblo. Claro. Pero sabes que lo que yo más remarco de ti, mi gordo, ya para finalizar, es que te aceptes como eres y que tengas éxito dentro de tu personalidad. Y dentro de tu físico, que eres lindo, pero que tienes libras de más. Claro. Tú me estás diciendo, incluso tienes un problema o alguna enfermedad, que eres diabético. No, en el hígado, en el hígado, algo en el hígado, hígado graso, que es lo típico en los gorditos. Pero ya estoy comiendo más sano. Ok, pero te aceptas y te quieres, y eso es lo importante. Y la gente me acepta también, cosa que también es difícil. Y eso, y sabes una cosa, es lindo saber que el público ayuda para que tú como ser humano te aceptes. Exactamente. Aparte de que el canal, obviamente, en su tiempo, te dio toda la apertura. El canal fue lindo, pero el público es el que te aceptó y te dio el autoestima. No, sí, o sea, salir a la calle y ver cómo la gente me respalda, me quiere. Todo el mundo sabe que estoy en TC ahora. O sea, eso es chévere, porque hay aceptación. Y a veces digo, ay, nadie me dice por qué no estoy en Fernández. Pero todo el mundo me dice, está en TC, está en TC. O sea, la gente ya lo sabe, o sea, ha causado esto. Mira, yo no lo podía creer. Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? Muy bien, aquí, no, es. Muy bien, ahí lo ponemos en cámara lenta. Gracias, la doy yo, pues. Ay, démele aquí la cereza del pastel. Esto lo vamos a editar en cámara lenta para que ustedes vean cómo se come una cereza del pastel. Presten mucha atención. Aquí, en sus marcas. Listos. Esto viene despacio. Viene con todo. Mariela, mira la regia, ella porque puede. Son años y años, mi amor, no cualquiera. No cualquiera, no cualquiera. La trayectoria no se improvisa, he dicho. No puedo hablar. Ahora finaliza todo el programa. ¿En serio? No me has dicho nada, perfecto. Nos despedimos, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista. ¿Por qué me da el palito? ¿Por qué me da el palito? Porque falta la última. Ah, bueno, pero ya esa cómetela tú, Armando, que me tiene la dorada. Yo me la como, yo me la como, yo me la como. Ya después, ya después no comemos todo, pero ya lo despedimos. Gordo, ya aguanta. Ok. Espera, espera. Gordo, 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 ya. Despídete así como que fueras en tu programa de televisión. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Aquí finalizó la entrevista. Nos vemos en la edición de Revista Mariela. Exacto. ¿De qué mes? Del mes de abril. No se la pierdan. ¿Y el sitio web, cómo se llama? MarielaTV.com. Ya, no importa. Repetimos. MarielaTV.com otra vez. Ya, chao. Gracias, Elicita.